Bonsoir, buenas noches a todos. Siento mucho no poder estar ahí con vosotros para recoger el premio a Carmina Revienta, a lo mejor Ópera Prima, pero os aseguro que desde aquí, desde Madrid y desde Sevilla, que está también toda la familia, encantadísima con este premio. Muchas gracias al Festival de Nantes, no solo por el premio, sino por el trato tan afectuoso y tan profesional que ha recibido la película y yo mismo que lo he sentido en mis carnes. Estamos preparando ya Carmina 2 con la intención firme de que nos seleccionéis el año que viene y podamos ir un año más al festival. Lo estáis haciendo muy bien. Felicidades porque lo estáis haciendo muy bien. Y nada, que viva el cine español y que viva el público francés. Au revoir.